Allá en Aguascalientes le suman más denuncias a Luis Armando Reynoso FEMAT, exgobernador. Además de la compra ficticia del tomógrafo de casi 14 millones de pesos, se integra una averiguación previa presentada por el Instituto de Vivienda Social. Aquí los de playas. Juan Carlos Rodríguez, director del organismo, informó que la denuncia se basa en la adquisición irregular de terrenos para edificar viviendas al poniente de la ciudad. Es que fueron alrededor de 2.040 hectáreas que se adquirieron y que lamentablemente no tienen una vocación actual desde que se adquirieron. Se adquirieron fuera del área de desarrollo, están dispersas. Lo que entiendo que el procurador dijo respecto de una compra-venta fue una compra-venta que se hizo sobre unos predios en el poniente de la ciudad en donde el Instituto de Vivienda obtuvo una ganancia extraordinaria. Dijo que al recibir el Instituto de la Vivienda aparecieron las irregularidades. Lamentablemente la liquidez que usaron para comprar los terrenos que finalmente no tienen una vocación, pues justamente lo que hizo fue descapitalizar al Instituto. El costo de los terrenos más todo el gasto de operación y otras cosas, o sea, supera yo creo que los 500 millones de pesos. La Procuraduría de Justicia de Aguascalientes dijo que existen otras siete averiguaciones previas contra el exmandatario Reynoso FEMAT. Eleazar Bañuelos García, Noticieros Televisa. La Procuraduría de Justicia de Aguascalientes